y son los menos atendidos. Asimismo en el Perú, las personas mayores de 60 años alcanzan al 9% de la población. Aunque más que 60% vive con menos de un dólar por día, no existe una pensión no contributiva en este país. La mayoría de las personas mayores deben seguir trabajando hasta el fin de sus días. Hay leyes, pero no se cumplen. Pongamos que la persona adulta, cuando tiene hijos, debe ser abandonado ya como cosa irreservible. Sí puede salir adelante, pero le haría falta al adulto mayor también una capacitación para darle un realce de autoestima. No tenemos un seguro integral, no tenemos un apoyo de un trabajo de nada, un centavo real de nadie. Es por eso que a veces con lo que uno trabaja mayormente saca para comer. Niños que tiene uno que estudiar, que educar. Al menos yo educo a mis dos nietecitos, mi hijito que he adoptado y uno que es mi hijo, son hijos de mi finadita hija, son huérfano de padre y madre. Que el Estado vea cómo se puede buscar un trabajo, cómo hacer trabajar al adulto mayor, porque los mayores tenemos ganas de trabajar todavía. Sí. Tenemos ganas de trabajar, tenemos idea, de qué manera se puede hacer trabajar, hacer juguetes, hacer adornos. Qué sé yo, que alguien que los prepare al adulto mayor para que sepa defenderse solo, porque veo que a veces no tienen capacidad, a veces no tienen económicamente para un pan. Cuando se tiene, se come, y cuando no se tiene, no se come. Cuando se tiene, se bebe, y cuando no, pues hay que mirar lo que otro come o lo toma. La situación de las personas mayores es aún más complicada en el área rural del Perú. Debido a las condiciones desfavorables de trabajo, salud y alimentación, las personas mayores demandan ayuda de sus autoridades. Bueno, no tan mucho apoyo, sino que más bien dejaron a los ancianitos y fueron a otro sitio de trabajo, a bosque de trabajo. Por esta necesidad, estima pobreza, por esos motivos fueron a Lima, a otros apartamentos de bosque de trabajo. Entonces, el adulto mayor, el ancianito, deja abandonado en su domicilio, en su casa. Bueno, eso es para pasar de ella, para sustentar a nuestra familia, en la casa, nada más. No es suficiente. Aunque trabajamos en el campo, en la chacra, pero es para consumo. La uno no más, no hay para vender o para negociar. Doña Irmés de Ayacucho, lugar fuertemente afectado por la pobreza, la exclusión y la violencia de décadas pasadas. Como somos ignorantes, somos polleras, por eso no me gasto nada, ni importancia, hasta entramos donde sea, no me... no me gasto, no me gasto. Más, me gasto, omembra, no me gasto. Campeño, la comunidad, larodise, una casa, la familia, también, la familia, la familia, que, la familia, la familia. Rua Kuna Ikupach. Estas son algunas de las razones por las cuales ustedes, autoridades y representantes de los diferentes estados de la región, deben comprometer sus esfuerzos para desarrollar políticas efectivas que favorezcan indiscriminadamente a las personas adulto mayores. Trabajando por el presente, aseguraremos el futuro. Más que más de más de más de más de más, han hecho un gran paso de lograr la realidad. Gracias. Gracias. Gracias.